El Lápido Castigando Se ha vuelto un castigador Aguantando como un pai Ese castigo tan duro Cuando te digan no hay No te disfraces de mulo El Lápido Castigando Se ha vuelto un castigador El Lápido Castigando Se ha vuelto un castigador Aguantando como el perder No seas castigador Mira que puedes perder De tu mujer el amor Se ha vuelto un castigador Se ha vuelto un castigador Garbido Castigando Castigando Ahí viene el ánimo castigando, se ha vuelto un castigador Ahí viene el ánimo castigando, se ha vuelto un castigador ¡Suscríbete al canal!